Atravesamos una gran barrera para poder llegar a vos de una manera diferente, con más sonidos y más de lo que te interesa. Sónica Más, una radio que se la juega. Sónica Más, enero, con el calor, el verano, realmente un maravilloso día con un sol espectacular, pero bueno, afuera hace mucho calor. Bueno, hoy tenemos unas estrellas maravillosas, de la cual, bueno, para mí es un honor tener al hijo de un gran actor, que realmente lo queremos y lo vamos a querer, siempre va a permanecer vivo, a Javier Portales, y ahora vamos a recibir a Javier Portales, hijo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Se nos dio, ¿no? Sí, se nos dio. Es difícil concretar, a veces. ¿Sos idéntico a tu padre? Sí, sí, me lo dicen. Es más, hasta mi mujer la pone mal eso. Ah, pero sos igual. No, es que a veces la gente se me queda mirando y me dice, estás llamando, desubicadamente. Bueno, ni está yo, no, 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 no. Bueno, nos estás escuchando en www.sonica.com.ar y los teléfonos para, si vos querés mandar un mensaje al 4371-4740. Y te digo, te doy una sorpresa, bueno, sorpresa no, ya que lo que la sabés, pero siempre yo lo digo. Si te interesa ir a la Casa del Teatro, andá, que hay una boutique, que podés visitar, la Casa del Teatro, de lunes a lunes, de 14 a 18, en la Avenida Santa Fe, 1243. Ahí podés asociarte, donás y ayudás a nuestros queridos actores. Con comprar algo, viste, ya estás ayudando, que realmente se merecen. Y le mandamos un saludo al presidente Linda Pérez. Así que le mandamos un beso grande a ella. Auspicia este programa. Anuncio publicitario para Argentina JB Press Prensa y difusión del espectáculo Lanzamientos, música, cine, teatro, libros JB Press Búscanos en todas las redes como JB Press O si no, llamanos al 15-5707-2115 JB Press Seguimos en el aire y en minutos también vamos a tener otra, una estrella espectacular, cantante, actriz, que también hija de un artista músico, Vicky Buccino. Un momentito va a estar con nosotros, así que va a estar acompañándote. Muy amable. ¿Me dejas que haga un saludo para mi mujer? ¿Cómo no? Mi mujer se dedica a las antigüedades y tiene un pequeño puesto en el mercado de San Telmo. Está en Estados Unidos 460, entras por ahí, vas a estar al local 203, acepta QR, todas las tarjetas. Muy bien, qué lindo. Y peta antigüedades, compra antigüedades también. Sí, porque es lindo. Y hay que llugarla un día como hoy debajo de ese techo infernalmente caliente que tiene el mercado de San Telmo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero cada uno lo suyo. Pero qué lindo. Pero a ver, aparte es lindo, hoy la gente compra muchas cosas, colecciones, hay muchas colecciones. Sí, acá tenemos uno. Tiene un blindex de una cámara reflex VL que yo no lo puedo creer que todavía sigue existiendo. Ahora que lo común es tirar los equipos así y estar tirando cámaras al suelo, lo he vivido porque yo he trabajado de recisar en el Teatro Regio. Después de muchos años en cine que hacía un trabajo muy pesado que era asistente de cámara. Y vi cómo tratan al equipo técnico, a los tachos, por decirlo de alguna manera. Y le dicen, ¿me lo mirás un minuto? No, no te lo miro. Mirá, te lo vos. Yo cuando era asistente de cámara. Claro. Si me dejaba a cinco metros una caja de lentes, bueno, él te lo puede decir mejor, tanto sabe más de esto. Pero no era así. Lo cortés no quita lo valiente, pero no abusés de mí. Y sí, no. Viste, llega un momento que todo tiene un límite. ¿También querés filmar en video? Yo no voy a comparar ni mejor ni peor el cine de ahora porque no puedo criticar a colegas, no puedo criticar lo que se hace ahora. Pero el trato se olvidó. Sí, sí, es como que la generación de hoy es como que no les interesa mucho lo que pasa. No, no, pero no sabés cómo la gente me pregunta cosas gracias a Dios y a la gente que me invita a las radios y a los seguidores que tengo en Facebook y a la gente que no me sigue, pero capaz me pregunta y se hacen amigos. Y tengo que mandar saludos a Tandil, a Córdoba, a Rosario, bueno, y así a Río Negro, que tengo un amigo periodista, igual que vos, un colega, Federico, Federico, y que fue muy cortés la vez que estuve con él, intentó ayudarme en lo que pudo, porque uno necesita la ayuda de los demás. Sí, obvio, sí, sí, sí. Y si no, arremarla a otra parte. Y así que sos actor y productor, ¿estás preparando algo para producir? Mirá, no te puedo anticipar mucho porque yo tengo un socio que en definitiva tiene tanto poder de voto, o quizás más que yo, y quizás es más exigente que yo y bien hace, porque yo a veces la gente toma crédito de cosas que no le pertenecen, lo cual es habitual, y bueno, si las cosas son así ahora, pero que me las. Pero yo publiqué mucho en Facebook de papá, no voy a publicar todo, porque es mi vida. Sí, obvio, no más o menos. Las cosas, los recuerdos que yo rescaté, a mí no me los regalaron, yo los pagué con sangre, ¿me entendés? Con la sangre de mi viejo. Entonces, todos los comentarios y likes y corazoncitos y flores que me tiran por Facebook o por WhatsApp, agradezco muchísimo a toda esa gente que, bueno, se toma cinco minutos del día y no puedo menos que contestarles. Con un saludo y un gracias. Lo mismo que a vos, gracias por invitarme. No, para mí soy mayor. Aparte, estar con un hijo de un grande y aparte que vos sos un artista también, sos del medio. Y bueno... Soy del medio. Sí, y contame, ¿qué fue para vos Javier Portales padre? Un ejemplo de cómo se trabaja, de profesionalidad. No para mí, sino para sus propios compañeros. Un tipo que me enseñó a no llegar tarde a ningún lado. Un tipo que me enseñó que cuando uno labura no se puede poner a pelotudiar. Un caballero en la amplia, con todo lo que eso implica, era un caballero. Lo ibas a ver siempre limpio, bien vestido y no lo hacía para nadie, lo hacía para él, porque estaba en su sangre. Como también hay algunos que tienen veneno en su sangre y quieren envenenar a los demás. Mi papá era muy generoso, artísticamente, trabajando, porque con mi viejo era una y a la bolsa. No había segunda toma. Sí, sí, sí. Entonces, yo todo eso lo aprendí de él. Las primeras dos películas que hice como meritorio dio la casualidad que las dirigía Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich. El último que se va es el meritorio de cámara. Y Gerardo tenía la caballerosidad, me decía Javiercito, te alcanzo, y tenía un Dodge Polara en esa época. Le digo, si me aguanté cinco minutos Gerardo, Gerardo no aguanta a nadie. Y tenía la deferencia. Y también es una de las personas que lamento mucho por lo que pasó y su muerte. Ay, sí, realmente. Era un referente. No, es más, de repente hay cosas que yo consulto con Seria Sofovich. Le digo, Seria, te pidieron permiso. A mí no me piden permiso nadie, de nada. No lo vi. ¿Vos te hablás con el hijo de Gerardo Sofovich? Sí. Preferiría que sea un tema privado. Claro, no, no, sí, sí, sí. Pero qué lástima que no te convocan, que puedas estar. No quiero estar. Claro. Si las condiciones son estas. Claro. Yo en una mesa como la que estás haciendo, yo me quedo con la que hacían en otra época. Es una cuestión de gustos y de elecciones, ¿no? Sí, 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 claro. No te pregunto yo, ¿viste? No, 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 no. No me parece indiscreta la pregunta. Claro, sí, sí, sí. Y lo lindo es que, bueno, que se siga manteniendo, ¿no? Lo recuerdo, lo importante es que, bueno, siempre pasan las películas en volver, que gracias a, por lo menos, ese canal, pasan y uno lo va recordando. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Los que controlan se toman todo el fin de semana para pasar maratones de mi viejo y los que controlan son dos tipos viendo un televisor. Le dije, no sería hora de renovar esto, de hacer como hace Argentores, que me liquida hasta la última moneda de Puerto Rico, que yo me podría ensarpar si quisieran. Sí, 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 sí. Y no lo hacen, te dan una liquidación, que es un ejemplo. Ah, sí, claro. Sí. Entonces, había... Yo, el 30% de todas las repeticiones, que tampoco las anotan todas, porque no puedo creer que un tipo tenga la capacidad de acordarse de todos los elencos con que estuvo mi viejo. Claro. Viste, un tipo, un memorioso y al cual estoy muy agradecido, recordaba una película que mi papá hizo con Sabú. Con Sabú, sí. Que yo quedé tan flasheado con Sabú, que mi viejo me compró la primera camperita de... Era chiquito de Charol y no me quería sacar esos zapatos ridículos que usaba Sabú, viste. Pero bueno, la gente olvida. La gente olvida, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cuántos actores y cuántos productores que quedaron ahí los que tienen los recuerda? No, nadie los recuerda. Y los que tienen el tupé de contestación. Celia, perfectamente, me podría haber contestado mal, o con una grosería, cuando yo le dije que estaban usando el nombre de un sketch determinado para hacer en Uruguay. Sí. ¿Viste? Y me dice, no, a mí no me pidieron permiso de nada. Bueno, ya con Celia hablamos y vamos a ver si en algún momento podemos hacer algo con todo esto porque ya es un abuso. Es un abuso, sí. Polémica en el bar. Está bien, es una invención de Gerardo, eso no. Pero las películas, ¿qué pasa? Claro, sí. Vamos a reconocer un poco quién era Hugo Sofovich, quién es Celia Sofovich. Hay gente que está muy dolida con la muerte de Ubito, que realmente era un profesional que trabajaba con grandes profesionales también, ¿no es cierto? Y de ahí fui tomando ese conocimiento ya de chiquito, vos lo viste a mi papá, se teniéndome en una filmación, ¿viste? Es decir, nací arriba de un teatro. De un escenario. ¿Viste? Pero cuántas cosas hizo tu papá, hizo muchísimas. Bueno, revistas, todas las temporadas. Es más, una cosa que afectó mucho a Alberto fue, yo un día estaba cenando en la casa de los padres de la madre, de los hijos de Olmedo, de Judith Gavani, que era el Judith Jaroslaski, que era una persona maravillosa y me habían invitado a cenar, ¿no? Entonces, prende el Fernando, que era mi mejor amigo, ¿no? Prende la tete, pum, la gatilla y la regatona de Porcel con Javier Portales. Yo no sabía cómo explicar por qué estaba mi viejo trabajando con Porcel. Y pasé un momento muy desagradable. Cuando le llega a oídos de Olmedo, que le cayó muy mal, dice, si no firma Portales antes, yo no firmo. Oh. Entonces, bueno, tuvieron que recurrir a los chicos, todo, para porcarme, porque mi papá ganaba más que la figura del canal, que en esa época era Rodolfo Bebán. Sí, sí, sí. No alcanzaba la del canal con mi viejo. Y no trataba de hacer un día con mi viejo, ¿por qué? Claro. ¿Viste? Así como era profesional, así cobraba. Exacto. Y así eran los éxitos que ha logrado. Sí. Desde la familia Falcón en adelante. Sí. Quinto año nacional, no sé, películas emblemáticas. La salté por el mango. La salté por el mango. Un éxito barro. Sí, lamentablemente muy mal hecha en cine, muy mal hecha, no sé si la has visto. Sí, sí, pero en la obra. Es una obra muy difícil de adaptar del teatro al cine y realmente Manuel Antín no la suposa. Mi papá terminó muy enojado con él, es más, le costó la amistad a Antín. Y sí, obvio. Se estrenó en el Gran Rex, es decir, con ese elenco. Satura siendo del taxista. Sí. ¿Qué más estaba? Víctor Laplaz. De las chicas no me acuerdo mucho. Mariquita Venezuela, me parece. Mariquita Venezuela, no. No, no, no trabajo en esa película. Pero bueno, es cuestión de recordar un poco. Sí, sí. Recordar los nombres que en este momento se me escapan. Bueno, sí, sí, contame, decime. No, y sencillamente eso. Mi viejo era un tipo generoso, educado. Lo que hiciera en su vida privada es un problema. Sí, un señor, un señor. No escuché a nadie, nadie dijo nunca nada malo. Entonces, a todos los que me siguen y mencionan de mí mismo, y cariño y afecto, estoy inmensamente agradecido, igual que lo estoy, a mi mujer, que tanto me... Le mandamos un saludo. A tu mujer, ¿cómo se llama tu mujer? Susi. Susi, Susana. Saludos, ¿por qué no viniste a verme? Bueno, hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Sumamos contenidos, sumamos tecnología, tecnología, sumamos, siempre sumamos, ahora, sumate vos, Sónica Más. ¡Gracias! Seguimos en el aire en el camino de Santiago, y bueno, vamos a recibir a una amiga, ¿no? ¡Qué honor! Una amiga, a una estrella, a una cantante, a una muy buena actriz, eh, Vicky Buccino. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Un aplauso cerrado para mí. Muchas gracias. Llegué tarde porque yo salgo del radio de mi casa y voy a parar en Machu Picchu, directamente. Es terrible, tengo que poner el Waze hasta para ir al baño, entonces, bueno, nada, llegué un poquitito tarde, pero muy contenta de hablarlo a esta persona que, bueno, vos sabés que yo debuté dirigida por tu papá, en televisión. Sí, sé que trabajaste muchísimo con mi viejo. Mucho, mucho con tu papá, sí, sí. Sí, y sé que sentías un gran cariño. Mucho cariño, nos teníamos mucho cariño. Y también sos testigo de que yo lo acompañaba seguido a todos lados. Sí, 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 por supuesto, pero me acuerdo que la primera obra que me dirigió en televisión fue en un burro tres baturros. Ah, sí, 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 sí. Sí, y después, bueno, me dirigió en otras cosas también, una persona extraordinaria, de una calidez maravillosa y un actor descomunal, descomunal, sí, sí. Así que me da mucha alegría verte, de verdad. A mí también, Vicky. Gracias, muchas gracias. Un señor, era la verdad. Era un señor, bueno, era otra época, ¿no? Claro. Era otra generación de actores que nos cuidábamos, o cuidaban a los más jóvenes, o había otros códigos, otras maneras, otras formas, ¿no? Ha cambiado mucho todo. No, era todo eso, o una guarangada. Sí. El otro día leía cuántas palabras se utilizan en una conversación un adolescente o un joven, ¿no? Contra las 16.000 palabras que se usaba antes, ahora utilizan 1.000, de las cuales 500 son una grosería y 500 son el mausis. Exacto. Después pretenden que entiendan un texto. Jamás han leído un texto. No, no, no. ¿Vos sabés qué? Mira, siguiendo un poco lo que vos estás diciendo, mi padre falleció el 21 de noviembre del 2018, justo un día antes del Día de la Música. Víctor Buccino. Un grande. Un grande, la verdad que un grande. Entonces, todavía estoy encontrando cosas en su casa, y me encuentro con una carta que le mandó alguien, un amigo, no me acuerdo en este momento quién, y yo, primero la empecé a leer, le iba a tirar, y después, cuando la volví a leer, rescaté la sintaxis, rescaté el vocabulario, rescaté la manera de dirigirse, era un amigo, que estaba afuera haciendo un paseo, ponele, en Francia, qué sé yo, ahí le mandó una carta. Y digo, qué manera de perder una de las cosas más ricas que tiene la colonización, que es el idioma, ¿no? Porque la verdad que el idioma español es maravilloso. Y se ha perdido, porque, bueno, porque la vida se redujo. Se redujo a emojis, a gif, y a malas palabras. A malas palabras, o a unas contracciones, que en vez de poner cuándo, se pone C, N, D, O. Sí, o todes. O todes. No la acepto. No la acepto. Yo la acepto como concepto, cuesta, cuesta. No, suena, para mí suena mal. Quizás yo, vengo, soy viejo. Empecé a escucharlo. Ahora, determinadas cosas te hacen cool o no cool. Si no sos cool, sos un boludo. No hay un término medio, no hay respeto hacia los mayores, no hay respeto hacia las carreras, no hay respeto hacia nada. No, hay una desvalorización bastante importante de todo, ¿no? Todo se reduce a esto que es una martina de picar carne, ¿no? Oh, terrible, peor que la televisión. Sí. Y hay que remar, ¿eh? Ah, ¿cómo? Hay que remar para que esto sea peor que la televisión. Las redes sociales son... Sí, son terrible. Yo, por ejemplo, tengo Facebook, nada más. Y ya con eso me basta para tener problemas con todo el mundo. Sí, claro. Y capaz de hacer un intento de ayuda y que lo entiendan mal y que se ofendan y me escriban y me asustan. Sí, no, yo tengo Facebook e Instagram y tenía Twitter y me borré. Me borré porque no, no, no. Y el Twitter es terrible. No, el Twitter es una cloaca. Aparte es como un mundo paralelo de resentimiento, de odio, serial. Ay, pegaste en el clavo, pegaste en el clavo. Y no se sabe por qué, pero no, no te quiero, no te acepto, no... ¿Pero por qué? No sé. Te bloqueo. Te bloqueo. ¿Qué es esta de te bloqueo? Sí, sí, sí. Si teníamos un contrato de palabra que supuestamente yo ya tenía que estar en España el año que viene. Claro. Y después me bloqueas sin darme la menor explicación. Sí, sí, es terrible. No te tomás el tiempo de mandarme un mail como corresponde. Así como me lo mandaste para convocarme, mandame uno que me decís que tenés problemas. Claro. O me llamás por teléfono. O me dejás, no me dejás flotando en una nube esperando un laburo que capaz nunca existió. Sí, 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 es verdad. Porque eso involucra a mis amigos, a mi familia. A tu familia. ¿Viste? Y tu expectativa, además. Y mi expectativa. Yo tuve un 2019... No, realmente no muy feliz. Pero bueno, nace, muere un proyecto, nace otro y la vida continúa. Es así, permanentemente es así, ¿no? Pero creo que la clave está en cómo uno lo toma y cómo se lo comunican a uno. No, a mí llegaron a mandarme los pasajes. Ah. Los pasajes. Me pidieron que esté el 4 de febrero en una instancia. Después me postergaron para los finales. El último mail que recibí de Pellegrin, que es el dueño de Mediaset España. Lo tengo como prueba. Me decía las condiciones de contrato, visa por 5 años, coche, vivienda. Primero tuve problemas que me trajo graves problemas con mi mujer. Porque es muy difícil la vida del actor o del artista o del que trabaja en televisión, esté en el puesto que esté. Si yo hago una comedia, yo no puedo llevar a mi mujer. Yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo para abartar un poco los costos. Obviamente. Es así, entiéndanlo. Fue antes así. La mujer de mi papá, mi papá no se dejaba manejar en ese sentido para nada, ¿viste? Sencillamente porque él tenía un concepto de la cosa que él decidía. A mi hijo nadie lo ayudó a escribir las artes en Puebla y Mango. O nadie lo ayudó a elegirla. Él sí no necesitaba más ayuda en la casa. Asistirlo. Asistirlo. Claro, por supuesto. Pero bueno. Pero bueno, es adaptarse y ayornarse. Sí, adaptarse. O retirarse y resignarse. Y como la vida es vida, hay que seguir. O te bloqueo. Contame de homenaje al rock nacional. Bueno, estamos el 15 de enero, ahora el miércoles próximo, en el Torcuato Tazo, que es un lugar ya emblemático en Buenos Aires. Está cumpliendo este año los 25 años de su inauguración. Y bueno, han convocado un montón de figuras realmente muy importantes, con lo cual me hace sentir muy agradecida, porque me han convocado a mí también. Y bueno, hacemos un espectáculo con Víctor Dupont, que es mi hijo. Ah, le mandamos un saludo gratis. Un saludo gratis. Sí. Director de teatro. Director de teatro, un gran autor de teatro, además. Sí, un autor también. Un poeta, acaba de sacar su último libro, que se llama La edad de las arañas, su tercer libro. Un artista. Un artista. Estamos destinados, ¿no? No, vos fijate en lo que son las cosas. Esteban Lozano es un gran autor, ¿viste? Que ha ganado el premio X, tribuna, no sé. Un premio ganó. Y que tiene un léxico tan culto, un tipo tan preparado. Yo no era de llegar mucha gente a mi casa. Y lo invité a casa un día a ver La naranja mecánica, en esa época de la palabra prohibida. Maravillosa de Kubrick. Maravillosa película desde comienzo hasta el final. Que ahora, comparada con las groserías que dicen... Sí, pero es que eso era arte, lo de ahora es grosería. Sí, claro. Entonces, mi papá estaba escribiendo, ¿viste? Y había terminado la sartén recién. Él siempre escribía en la vieja Remington. Y cerraba... Había una puerta de un vitró que se cerraba, que daba el escrito en el olvido de él. Y en el divino estábamos viendo en un sillón, Esteban Lozano y yo, La naranja mecánica. Entonces, papá salió. Tenía una copia en la mano. Y dice, toma, Esteban, ¿querés una copia? Él sabía que Esteban escribía. Esteban había trabajado en una película, no sé qué año, pero hace mucho tiempo que se llamaba Buenos Aires Tango, que trabajaba, dice, Armito Fernández, Darín, en fin. Y yo me hice muy amigo de él. Y después de tanto tiempo lo encontré. Las cosas... Las redes sociales tienen cosas malas y cosas buenas. Sí, sí, es verdad. Entonces me volví a reencontrar con gente que... Por diferentes motivos. Uno capaz no se conecta o... Pero que uno siempre lleva en el corazón. Esteban es de esos caballeros que... Como los de antes, ¿no? Que tienen un lenguaje florido, que es caballeresco con las mujeres, con los hombres. Es decir, un autor, aparte, increíble, el libro de él, que es Operación Madagascar, que trata sobre el éxodo judío, que la idea nazi era llevarlos a la isla de Madagascar. Y bueno, pero tratado con una ironía y tan finamente, con su toque de humor, viendo cómo el imperio nazi se estaba derrumbando. Es más, hasta hace una reflexión muy graciosa. Estaba en la isla el gobernador, Eichmann, y el doctor Mengele. Entonces, era tanta la obsesión por las diferentes razas, que se pregunta el personaje en una reflexión, ¿no seremos todos judíos? Claro. Bueno, retomando un poquitito lo que estaba diciendo. Perdón, no, 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 no es nada. Porque además las interrupciones, cuando son aportes, no son interrupciones. Gracias. Bueno, justamente eso, aportes, ¿no? Bueno, decía que mi hijo es un artista muy, muy completo, y nos han convocado para hacer un show que es un homenaje al rock nacional, pero con algunas licencias, porque como vamos a tener invitados especiales, y además los rockeros nacionales, los rockeros de verdad, el Fito, Charlie, el Flaco, Celeste Carvallo, yo, bueno, todos los grandes, grandes, grandes del rock nacional tenían una gran afición por el tango y por el jazz. Entonces, yo me voy a permitir la licencia de cantar tango y cantar jazz. Para eso, invité, sí, hermoso, invité para hacer jazz a un gran guitarrista que se llama Matías Maya, que es fantástico y que me ha acompañado a mí también en dos temporadas de teatro, y para tocar, para cantar tango a Leonardo Greco, al querido Leonardo Greco. Bueno, fue compañero mío en la obra de los juegos, estaba en producción. Estaba en la foto ahí. Sí, estaba Leonardo. Claro, estaba Leo, que es un tipazo. Es muy buen tipo. Y toca el piano maravillosamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hemos... Y está también una querida compañera ya... Ex alumna, no ex alumna, alumna todavía, pero que está ya para jugar en las primeras ligas que se llama Sofía Ramos y que canta muy bien, canta estupendamente. Así que tenemos... Va a ser una noche... Creo yo que va a ser una noche muy linda. El show está muy probado porque venimos haciéndolo hace bastante. ¿La dirección cuál es, Vicky? La dirección... ¡Ay! Dila tú, porque tú la tienes. Defensa es Frente al Parque Lesama. Frente al Parque Lesama, ¿no? Sí, es en la calle Defensa en Santelmo a las 20, 30 horas. Y ahí está Santiago como un loco googleando. Porque vos viste que entre todas estas cosas del léxico que estábamos hablando, ahora hay un nuevo verbo, googlear. Googlear, no existe. Yo googleo, tú googleas, él googlea. ¿Verdad? Entonces con eso zafamos. A buscar en google. Claro. Resumiendo. Claro. Nos salvamos de muchas cosas y bueno. Este... Bueno, es en la calle Defensa, es un lugar muy, muy hermoso. Defensa... Yo vivo en Defensa y Valcarce. Defensa y Belgrano. Defensa y Belgrano. ¿Dónde está el Parque Lesama? Unas cuadras más para hacer por Defensa. Ah, bueno. Estoy invitado. Pero, pero obviamente... Si encontramos la dirección. Sí, la va a encontrar, la va a encontrar la dirección porque sí, porque sí, porque es... Sería... Se puede llamar a un teléfono, ¿no es cierto? Sí, se puede llamar a un teléfono, se puede sacar las entradas por Ticketoy. Sí. Todo junto. Ticketoy. Y qué barata la entrada. Sí, muy barata. Pero esto es baratísimo. Es muy barata. 350 pesos. 350 pesos. ¿Sabes qué pasa? Santi, nosotros llegamos a la conclusión de que si Mahoma no va a la montaña... Claro. Bueno, este... Tenemos que ponernos a tiro porque si no la gente... No va. Hoy, lo escuché yo hoy con mis propios oídos en televisión, no voy a decir quién. Dijo, bueno, como la temporada todavía está flojita. Está bien, son los primeros días. Claro. Fernando de Bar de Plata. Sí. Son los primeros días, pero siempre, en los primeros días ya hay una tendencia. No. Ya para las fiestas las cosas cambian en la costa. Obvio. El artista tiene que estar para... Ya es 24, no sé si es tarde. Exactamente. Exactamente. Entonces, vemos temporadas, o que recién empiezan, o que te tiran números que no son. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Puedo decir el teléfono o no? Sí, por favor, decilo. Al 15, 498-96-76. A ver, anoten de nuevo que Santiago, con su voz espléndida, lo va a volver a decir. 15, 498-96-76. Si no, entran a la página que es www.torcuatotazo.com.ar, sino ticket hoy, y si no directamente en la boletería, solamente que las pagan un poquito más caro porque sale 400 pesos. Yo me voy a mandar una licencia, si vos me permitís. Sí. Las dos primeras personas que llamen van a tener el beneficio del 2x1 sobre los 400 pesos. O sea, que agarran uno y entran dos. Lo vamos a hacer. ¿Sabes qué pasa? Ustedes me van a entender porque son artistas. Sí. Estamos acéfalos de cultura. Totalmente. En este momento. Sí. Lamentablemente hay que hacer todo para volver otra vez a que la maquinaria de la cultura vuelva a funcionar. Vuelva a sentirse el afecto por prender la televisión y ver una buena ficción, ver una buena película, ver un buen artista. Ahora, no hablemos de este último año porque fue nada más que político, ¿no? Fue nada más que un año político. Y después, las otras cosas que se ven, bueno, realmente tienen muy poco que ver con la cultura. Cuando hablo de cultura no hablo solamente de lo que podemos hacer nosotros. Sí, de la cultura. Si no, hablamos de literatura, hablamos de baile, hablamos de música, hablamos de artes plásticas, lo cual la gente ni sabe lo que son las artes plásticas. Entonces, bueno, bajémonos un poquito las pretensiones con el tema de las entradas. Esto es un show acústico, es un piano con una voz, con una guitarra. Es una cosa muy íntima, muy linda, pero muy cálida. Y reverdecemos, de alguna manera, a todos esos monstruos que, lamentablemente, como el flaco ya no está, entonces no va a volver, o como Piazzolla, o como los Expósito. No sé, tratar de acercarnos a la gente. Y yo creo que la única manera es bajar un poco las pretensiones también en cuanto a una entrada onerosa. Y aparte, un gran espectáculo. Sí, es un gran espectáculo. Y acá hay una gata de egos. Llamas a un tipo que lo han echado a todos los canales por su actitud frente a la vida y por ser desagradecido. Y después se toma el atrevimiento de decir, yo no necesito ayuda tuya. Una cosa, una semana realmente que a mí me afectó. No sé de quién estás hablando, pero si no lo nombraste es por una cuestión de ética. Me parece bien. No, no puedo nombrar gente, artistas, digamos de alguna manera, que están en el medio, esté o no esté de acuerdo. Como decía mi papá, yo de política no hablo, de deporte no hablo, de fútbol no hablo, y de religión no hablo. No. Porque los egos están tan susceptibles que los guardo para mis mejores amigos. Por supuesto. Solamente ellos saben de qué cuadro soy, ellos saben por quién voto. ¿De qué cuadro era, Javier? De River. Ah, de River. Y tengo la foto todavía del carné del carné de antes que se hacía con cuero, ¿viste? Sí. Bueno, yo espero que disfruten de este show tan lindo, tan cálido, tan íntimo. La gente termina cantando, haciendo palmas. Y sí, aparte es un hermoso espectáculo, con tu voz que es maravillosa. Sí, es un hermoso espectáculo. Imagínate. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos sabés que me asusté terriblemente porque con estos calores impresionantes que hay ahora y que de repente entras a un lugar con refrigeración, volvés a salir al calor, me agarró una laringitis hace unos días. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? No, pero tú salimos bien. Ya está, ahora ya está, ya me curé, gracias a la doctora Laturret, gracias a Debbie Goodkin, que es mi otorrina, bueno, son mi fonoaudióloga, mejor dicho. Claro, porque tenés que cuidarte mucho la voz, ¿no? Y me tengo que cuidar, aunque sea verano, aunque sea verano me tengo que cuidar. No, es primordial, ¿no? Esto es que es nuestro instrumento y no podemos jugar con eso, ¿no? No, no, no. La verdad que no. Así que este... Es la voz maravillosa. Sí, hermosa voz. Es hermosa voz. Tengo, no, lo que pasa es que me cuido mucho, no fumo. Ah, eso está bueno. No tomo cosas frías, es decir, trato de... Bueno, muchas gracias. Muy amables, gracias. Nos están convidando con Agüita. Sí. Que viene bien. Salud. Salud, espero. Chin, chin, buen año, ¿eh? Chin, chin, canado. Buen año, buen año. ¿Qué es sentirse, les pregunto, sentirse hijos de, ¿no? De grandes, porque su papá era un grande, realmente. Porque yo no entiendo por qué en la televisión no lo recordaron tanto a Víctor. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con... Porque él era un realmente... Sí, pero también tiene que ver con las decisiones de cada uno, ¿no? Claro. Él en un momento cuando vio que la cosa ya no era como a él le gustaba, ¿no? Sí. Que vea que tenía que hacer concesiones. Yo supongo que a tu papá le debe haber pasado también un poco eso, ¿no? Dijo, no, me voy. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya rendí pruebas. Acompañé a los más grandes del mundo. Ya está, me voy. Entonces, no me parece que sea una mala elección. En cuanto a lo que uno siente por ser hijo de... Yo te puedo decir lo que me pasa a mí. Yo siento que tengo una gran identidad. Lo que pasa es que cuando me dicen la hija de Víctor Ucchino, a mí no me duele, no me molesta, me encanta. Lo disfruto profundamente porque creo justamente eso, que fue un grande, que marcó una época, que hizo más de 70 películas, que acompañó a los más grandes de todo el mundo. Cuando vino un día volando y dijo, acabo de acompañar a un gallego que vino de España, que no se puede querer, a Rafael Gallego, por ejemplo. O Mina. ¿Qué sé yo? Era una cosa, realmente era un hombre con una trayectoria muy importante. Entonces, a mí no me molesta ser. Lo que sí estimo, y creo que vos coincidirás conmigo, es que es muy difícil ser hijo de... La fama tiene su peso, pero Vicky tiene algo que es indudable, que es una carrera maravillosa, que como actriz también es fabulosa, que es encantadora como persona, que también ha trabajado con todo el medio. Con mucha gente, muchas gracias. Pero el medio se maneja de otra manera. Sí, sí, sí. Cambió totalmente. Completamente, completamente. Mirá, en el mes de septiembre me hicieron un reconocimiento en los premios SUO, me dieron un premio a la trayectoria, y yo realmente me sorprendí muchísimo, porque es tan raro todo en este momento. Es todo tan extraño que uno dice, primera trayectoria, qué loco, lo acepté con muchísimo gusto. Pero digo que se hayan fijado, me llamó la atención, porque es un momento en donde todo pasaría a la velocidad de un rayo. Eso es como que todo es veloz, todo es rápido. Y en el caso nuestro, por ejemplo, teniendo padres como los que hemos tenido, como los que tenemos, mejor dicho, nos tenemos que encargar nosotros de revitalizar su figura y su impronta y su huella, ¿no? Porque han dejado un legado muy importante. Yo recorro el mismo camino que yo. Yo la remo igual que todo el mundo, igual que la remo mi papá. Si las cosas salen o no salen, ya, y se escapa a mí. Si el diablo metió la cola, yo no tengo la culpa. Exactamente. Entonces, uno vive pensando positivamente que sus cosas van a salir, porque van a salir, porque Vicky sigue totalmente actualizada, porque no ha perdido su voz, porque no... Yo la conozco y es Vicky Buccino, no es necesario. El padre fue un gigante. Pero ellas tienen una identidad también. Y a mí no me ofende en lo absoluto que me llamen el hijo de... O directamente me hagan portales, porque me encuentro parecido. Ya cuando la gente me empieza a mirar, a mirar, dicen, ¿sabes qué me haces acordar a alguien? Digo, mira, no, ¿qué más? Soy el hijo de Javier Buccino. Y de actriz, ¿vas a volver a hacer algo? Mira, tuve una propuesta hace poquito de hacer nada más y nada menos que la casa de Bernarda Alba. Ay, qué lindo. De hacer Bernarda Alba. Bueno, en un principio, por supuesto, dije que sí. Y lo estoy pensando porque es una responsabilidad muy grande y porque además es un personaje muy fuerte. Lo último que hice como actriz fue, después de 10 años de no hacerla, la madre Teresa de Calcuta, que la hice en el mes del 20 y el 21 de septiembre del año pasado en el Auditorio Belgrano con un éxito total, un lleno total, las dos funciones. Este, que fue un trabajo que a mí me, la verdad que me marcó. A mí el diluvio que viene. Ah, el diluvio que viene. Y sí, y la madre Teresa de Calcuta me marcaron así a fuego. Y la volví a hacer, la, la, este, debutamos con la obra hace 15 años, después dejamos de hacerla hace 10 años y me volvieron a convocar, la volví a hacer cantando en los mismos tonos, haciendo lo mismo, poniéndome la misma ropa, haciendo exactamente lo mismo. Y, bueno, me da mucha alegría porque también la actriz está vigente y está... Y está, y plena. Y plena, eso, porque además son dos mundos tan distintos, el de la música y el de la actuación. Son tan distintos, tan diferentes. Poder combinar, tener el lujo de tener una actriz que te cante, que te baile, que toque un instrumento. Sí, completa. Hay muy pocas, así. Sí, hay muy pocas. Muy poca gente con esa ductilidad, ¿viste? Sí, yo creo que el actor debe ser versátil. Yo siempre digo que debe ser versátil, amoral. Claro, porque uno... Yo, por ejemplo, ponele. Si yo soy hombre, me tenés que hacer de, no sé, un jerarca nazi. Yo no puedo decir que no. Lo tengo que hacer, soy actor. Lo tengo que hacer. O una mujer tiene que hacer un desnudo. Y lo tiene que hacer. Si el cuerpo le da y se lo cuidan, lo tiene que hacer. No puede tener esa cosa de, bueno, ah, no, yo esto... No lo voy a hacer porque, no, uno es un instrumento del arte. Entonces, hay que hacerlo. Versatilidad, mucha versatilidad, tener la posibilidad de poder hacer comedia. Yo con tu viejo, por ejemplo, y con toda la gente, ese núcleo que estaban, donde estaban los de Gracia, donde estaba Tito Dumont, donde estaba... Ulises Dumont. Claro, Ulises Dumont, donde estaba el Tano Rani, donde estaba Virginia Lago, Héctor Jovín. Eran, era un... Era lo que hizo hacer. Algo de Tito Cosa, por ejemplo, con esa gente alrededor de televisión. Yo no sé si recordarás, Vicky, el ciclo que dirigía papá que se llamaba Ciclosis. Bueno, en realidad lo escribí a papá y lo dirigí a Pancho Guerrero. Ah, Pancho, claro. Ahora, yo tengo originales de ese ciclo. El reparto es la letra de papá. Y, por ejemplo, ponía Lautaro Muldúa. Ay. No sé, Beba. Bárbara Mujica. Bárbara Mujica. Ay, Bárbara Mujica. Y, bueno, entonces, toda gente de ese nivel. Norma Leandro. Claro. Y dirigía a Pancho Guerrero. No. Ahora, el que mando soy yo, decía. Viste. Era condición sin ecuanón. Sí, pero era tan respetuoso como director. Vos sabés que a mí... Ni tenía que decirle que mando soy yo. Nada. Nada. No decía nada. Era un hombre correctísimo. Con un gran sentido del humor, pero con una... Yo lo recuerdo así a Javier. Lo recuerdo con mucho cariño porque aprendí muchísimo de tu papá. Yo siempre digo que mis grandes maestros son mis directores. Sí. El primer director fue David Stiebel. Yo era muy chiquita. Muy amigo de papá. Claro. Y David me dirigió el show de Antonio Prieto, que fue donde yo debuté. Sí. Donde yo hacía una niña prodigio. Sí, sí. Bueno, tuve la suerte de trabajar con Pepe Soriano, Silvia Montanari, Dina Roth, Antonio Prieto. Bueno, era un... Todos los grandes. Ay, qué lindo. Impresionante. Y dirigidos por Stiebel. Después, tu papá era un hombre con una corrección, con una disciplina para trabajar. Tenías que llegar con la letra sabida. Y tenías que llegar antes. Y tenías que llegar antes. Y era una y a la bolsa. Exactamente. No. Así era. Pero no levantaba el tono de la voz. No levantaba la voz. Era un hombre correctísimo, muy simpático y un actor increíble. Porque el famoso Borges y Álvarez, que todavía se lo pone como, en televisión, como separador. Stanislavski, Hidratowski, lo llamalo como quieras. Como quieras. Pero eso que todavía, eso lo hace estar vigente todavía. Y eso es porque realmente era un hombre muy culto, muy ilustrado, que sabía y que estaba total y absolutamente era permeable hacer un personaje dramático de cualquier nivel. Sí. Podía ser de reír o llorar. Lo que él quisiera. Sí, sí, sí. Es decir, realmente uno aprende de los que pueden improvisar y los que no pueden improvisar, ¿no? Y los generosos que son con el resto de su elenco, ¿no? Sí. Se olvidó eso de, che, vamos ahora de una mano a tal que estás en la ura. No, te miran mal. Te miran mal. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Se ha vuelto muy ego. Sí, pienso que se convirtió en una guerra de egos. Es una guerra de egos. Yo creo que el ego es, no lo digo yo, esta genialidad no lo digo yo, el ego es un caballo que hay que tomar, definitivamente. Pero es muy difícil en nuestra profesión. Es muy complicado. En nuestro laburo el tema ego se hace heavy. Porque, ¿sabés qué pasa? La televisión que en un principio tuvo una dirección, esa dirección la desvirtuó completamente. Entonces ahora, si no apareces en televisión es como que no existís. No estás, no sos. ¿Pero por qué, no? Porque sí, porque la gente se ha, la televisión trajo comodidad. Es decir, ¿para qué te vas a molestar en ir a un teatro si tenés el teatro en tu casa? Claro, sí, sí. Entonces se fue desvirtuando y desvirtuando y desvirtuando y cuando vos aprendés ahora es muy gracioso. Suponga, a él le sucede algo, entonces yo hago un comentario sobre esta persona y que a lo mejor no es un comentario agradable. Entonces dicen, ah, se colgó del hijo de portales porque quiere cámara. No, estoy haciendo un comentario. Yo no necesito colgarme de nadie para tener cámara. Porque realmente la televisión, ¿por qué hace esos términos, no? No sé, no sé, no sé. Esos programas que hay. No sé. Porque existen los que se cuelgan. Claro, claro. No, 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 no. Es verdad, es verdad. Existen los que se cuelgan. Existen los que se cuelgan y ahí es cuando se torna en algo denso. Sí, es verdad. Es verdad porque, claro, ahí es donde la gente se confunde también. Claro. Pero de todas maneras el público es muy cómodo. Sí, sí, sí. El público es muy cómodo. Está en la casa. Claro, con el control remoto. Hubo un día lo que pasó. O viendo la computadora y te escuchan, no te escuchan. Y ahora te digo que según las tendencias que he escuchado, la televisión tiende a desaparecer. Queda Netflix, están las plataformas. Pero, perdona, yo te nombro un sitio por nombrar. SateTV.com. Están películas que todavía o se estrenaron recién. Por ejemplo, ahí vi Joker, Underground 6. Yo estoy viendo The Irishman. Bueno, yo la vi toda. Ah, la viste. Es buenísima, ¿no? Buenísima, de principio al fin. Y hubo un comentario que dice... ¿Puedo emplear una mala palabra? Sí, supuesto. Dice, el pelotudo de Scorsese. Scorsese se llama Martín Scorsese, señora, señor, por si usted no lo sabe. El pelotudo de Scorsese lo único que hace son películas lentas que aburren al público. Le digo, te aburriste mucho con las películas de Scorsese, nombrame dos. Claro. No sabía. Claro. No sé, a ver. Pero es fácil tirar... Porque lo que escriben con la mano después lo borran con el codo. Sí, es verdad. Bueno, y volviendo al tema de las plataformas, vi dos papas, ¿no? Una película... Ah, los dos papas, la de... Polémica. Anthony Hopkins y... Sí. Pero también trabaja Juan Minujín. Sí. Y sale después de los títulos de los técnicos americanos. Cuando se come la mitad de la película. Después del renco técnico americano, sale Juan Minujín, está bien, un cartel solo. Ni te dice qué personaje hace. Claro, hay que... Y hace Bergoglio, ¿no? De Bergoglio joven y de un Bergoglio, digamos, polémico de alguna manera, porque Bergoglio trató de ayudar a los jesuitas en la época de la dictadura. Claro. Los jesuitas no se dejaron ayudar. ¿Eh? ¿Y tiene un personaje chiquito o es un personaje...? No, es un personaje importante, con tomas importantes, haciéndonos recordar la dictadura, lo que pasó en la dictadura, donde la gente desaparecía, donde gente moría inocente, agarraban al goleo, te llevaban por ser jesuita, te llevaban porque no pensabas como ellos. Por favor. Fue una época realmente sangrienta. Y bueno, ¿y qué hizo la iglesia en esa época? Esa es la polémica, ¿no? Porque los jesuitos, los jesuitas le recriminaban porque él asistía, no asistía. O sea, iba a ver al almirante Macera, que lo trataba como si fuera un tonto, y volvía con las manos vacías, ¿viste? Y decía, miren, por favor, dejen de hacer este trabajo social que hacían en las villas, van a pensar que son subversivos, pero bueno, dice, ya los están siguiendo, ¿viste? Y les avisaba, y bueno, y al final se terminaron llevando a todos los que, los jesuitas, todos los que hacían un trabajo de campo. Y tiene escenas muy emotivas, muy difíciles. Y en inglés, además, ¿no? ¿Cómo? ¿En inglés, hablando en inglés? No, la parte que hace de Bergoglio joven, no. Ajá. El Bergoglio antiguo, el Bergoglio actual, perdón, sí, lo hace un actor americano. Ajá. Y el otro papá es Anthony Hopkins, y bueno, son los únicos dos que figuran en los títulos de comienzo. Ah, mirá vos, claro. Bueno, entonces repetimos, para, si quieres sacar la entrada para ir. Sí, por favor. El día, claro. Los días, los días que vas a estar. Yo voy a estar, por el momento vamos a estar, este miércoles 15 de enero. Miércoles 15 de enero. A las 20, 30 horas. En el Torcuato Tazo, que es Defensa. Defensa, no la han puesto acá. Bueno, Torcuato Tazo, no importa. De cómo relleno. Búsquenlo, pero... Googlealo. Googlealo, googleado, googleado. Tenemos el teléfono, para que llame, para sacar la entrada. Ahí está, sí, sí, no, este, por Ticket Hoy, Ticket Hoy, todo, todo junto, Ticket Hoy, o si no, en la página. En la página. De el Torcuato Tazo, este espectáculo que se llama, deberías saber por qué, con Vicky Buccino y Víctor Dupont. Va a durar muchos días más, vas a ver. Ojalá, la idea, no, la idea es hacer, repetir los números cada tanto, estuvieron Marilina, estuvo Guillermo Fernández, estuvo... Y Sermín, aparte es un espectáculo, es un espectáculo maravilloso. Sí, es un espectáculo linda. Y baratísimo. Sí, pero ya... Sí, sí, la verdad. No vas a ningún lado, continente. Acabo de gastar 300 pesos de café. Comés alguna cosa y ya... Por eso te digo. Y dije, ¿qué? ¿Se maté a alguien? La verdad. Claro. ¿A qué maté, claro? No, café. Claro. ¿Vos qué estás haciendo? Yo estoy... Mirá, no quiero concretar, decir, como dice el año pasado, en tal fecha viajo a Madrid teniendo los pasajes en la mano para que después me los sacaran. Estamos transitando el camino de la creación junto a Luis Randulfo, que vos lo debés conocer, seguro he trabajado con todo el mundo en televisión. Y bueno, y no quiero anticiparme a los hechos porque cuando las cosas salgan, soy la primera a enterarte. Bueno, 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 merde, como decimos en la jerga. Bueno, vas a ser un gran productor, yo sé que vas a ser un gran productor. Yo creo que sí. Sí, vas a ver que sí. Vamos a ver si sea. Sí, sí, me va a producir a mí en cualquier momento. Desde ya, en cualquier momento. Muy amoroso. Están amorosos. Yo creo que la amorosidad se lleva en los genes. Y Javier era realmente amoroso y no me gusta asociarte permanentemente a él porque estás asociado. Estoy asociado, no puedo negarlo. Claro, entonces, bueno, tiene esa misma amorosidad. Bueno, muchas gracias, Vicky. No, de verdad, de verdad. En serio, fue un gusto haber estado con vos, con Santiago. Vos sabés que yo le dije a Santiago, ay, qué lindo que va a estar porque, este... Bueno, justamente por este vínculo que hemos tenido con Javier. Para mí es un honor tenerlos, para mí es un honor tenerte a vos. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y un saludo a los técnicos. ¿Me merecen un aplauso? Un honor, un muchacho que está allá y lo conozco, el muchacho. El productor. El que estás invitado. Sí. Vino con vos, ¿no? Sí, sí, es un gran... Un gran... Tato, Rubén Tato, amigo de hace 20 años, el mejor asistente de dirección que he conocido en mi vida. Ah, bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Es la Wikipedia del cine. Ah, ya. Por eso yo lo había conocido. Yo digo, pero yo lo conozco. Seguramente lo debes haber conocido. Tato era un inquieto de joven. Claro. Un espíritu inquieto. Ay, chico, qué lindo. Yo por mí estaría más. Tenía que ser más tiempo. Bueno, siempre pasa. Cuando las cosas son así cálidas y fluidas, uno le parece... Ya son las... Ay, ya son las... Ya es la hora. ¿Listo? Gracias, mi amor. Nos saludan. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Todos los mejor y, bueno, ahí estaremos. Gracias, sí. Los espero, sí. Por supuesto. Gracias. Contá conmigo. Gracias, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias a los que nos escuchan y gracias a Tato que me acompañó y a los técnicos y a la producción y a todos los que me dan un poquito de bola. Y como artista, como artistas, los dos te agradecemos este nicho que hay en donde se pueden hablar de estas cosas que tienen que ver con el arte. Ay, gracias. Específicamente. Muchas gracias. Gracias por estar en el cariño de Santiago. Los espero otra vez. Y vos cuando quieras... Cuando esté concreta las cosas voy a hablar. Vos también, ¿eh? Dale. Te quiero cantar acá, un recital. Dale. ¿Qué querés, un recital? Un recital, sí. Bueno, nos vamos así, mirá. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pá Darrin! Danc, 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 baila de noche y de día Danc, 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 baila de noche y de día Danc, danc, danc